El resto de la entidad, iniciamos con el cambio de horario desde el pasado lunes, sin embargo, aquí en las zonas fronterizas, cambiaremos el horario a partir del lunes 5 de noviembre. Por tal motivo, se hace el exhorto a los padres de familia para que estén muy al pendiente de estos cambios que se van a dar, dado a que el viernes va a ser inhábil porque es día 2 de noviembre, día de muertos, entonces vemos lo que es viernes, sábado y domingo, se cambian los horarios y el lunes iniciaríamos ya con los nuevos horarios. ¿Qué es lo que sucede? Pues si se recortan los horarios aproximadamente en media hora, tanto en educación primaria como en secundarias, en lo que es preescolar queda igual el horario. Por ejemplo, en las primarias se siguen entrando a las 8 de la mañana, pero las horas de salida son media hora antes. En las secundarias entraban a las 7 de la mañana, entran a las 7.30 de la tarde y la hora de salida se reduce también en unos 20 minutos. Entonces más o menos en eso consisten.